Doctor, se está realizando el trabajo de sectorización en la jurisdicción del Centro de Salud de Chocope. Según usted nos comentaba, hay algunas complicaciones porque la población no brinda la información que ustedes necesitan. Así es, pues, encontramos todavía un poco de renuencia, ¿no? Nosotros le llamamos renuencia a ese acto de que el dueño de casa todavía no nos da información o no nos deja entrar. Entonces, también es comprensible con tantas cosas que se ven, ¿no? Pero también comunicarles a los pobladores de Chocope y nuestra jurisdicción que nosotros en todo este mes, de mayo, en lo que quede el mes de mayo, vamos a estar saliendo, ¿no? Y con el personal de salud de casa en casa, a sectorizarse, se llama eso de ahí. Eso es muy importante para el trabajo en salud. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para ver, por ejemplo, acá en Chocope hay un sector que se llama Susana Iguchi, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando yo mande a los sectoristas me va a servir para ver cuántas casas hay, por ejemplo, en ese sector. Porque según el mapa puede ser que hayan 20 casas, pero resulta que una con el freno del niño se cayó. Y yo tengo 19, o sea, me sirve para ver cuántas viviendas hay. Me sirve para ver cuántas personas hay en una vivienda, en otra vivienda. Me sirve para ver cuántas gestantes hay en ese sector. Para ver cuántos menores de 5 años, menores de un año. Cuántos niños faltan vacunarse. O sea, es un trabajo, es un poquito tedioso el inicio porque tenemos que ir de casa en casa. Pero es importante para el trabajo en salud. Y eso no solamente sirve para eso. También sirve para programar al otro año cuánto población tengo, cuántos niños tengo, cuánto vacunan. ¿Para qué? Para que el otro año no nos demos con el caso de que la mamá viene con el niño a vacunar y se acabó la vacuna. ¿Te das cuenta? Entonces nos sirve. Teniendo todos esos datos, nosotros nos sirve para trabajar al año siguiente. Para hacer los requisitos que ustedes necesitan para poderlos atender y mejorar. Y mejorar la atención para ellos mismos y tener un diagnóstico de la situación de salud de cada población. No es lo mismo de repente el sector de Susana y Guchi con el sector de Diego de Mora, por ejemplo. No, no es lo mismo un asentamiento humano que no tiene a veces agua potable con de repente una organización. ¿Te das cuenta? O sea, cada uno tiene sus características. Y de dónde cada uno va a tener sus enfermedades propias de las características de ese sector. Entonces, el pedido es acá a la población de Chocope y los seis anexos que atendemos, como son Mocoyope, Sintuco, Cariaga, Farías, Mariposa, Leva y La Constancia, que son nuestros seis sectores, que por favor no dejen ingresar. Vamos a ir, el personal de Susana, varios de acá del personal de salud, que ya la gente nos conoce, a varios los conoce. Y de repente va a estar el soporte de la ambulancia para que los poblados estén seguros que somos nosotros del sector salud. Van a ver la ambulancia de Chocope por ahí, con la sirena. Entonces, que por favor no den esos datos. Muchas veces nos dicen los pacientes, otra vez vienen, pero es así lastimosamente el trabajo. Se va a hacer todos los años y lo ideal es hacerlo al inicio de año, para ese año trabajar bien. Pero bueno, por falta de personal a veces, de tiempo también, a veces no se hace a tiempo. Pero entonces queremos mejorarlo. ¿Hay algún cronograma que ustedes van a seguir para ir visitando los diferentes sectores? Vamos a ir, vamos a comenzar primero por Chocope. En el transcurso de esta semana que viene, ya desde mañana, y toda esta semana que viene, vamos a sectorizar, vamos a terminar con todo Chocope. Sí, con todo Chocope. Y de ahí ya vamos a ir por los anexos. Entonces, son datos que el paciente nos demora de 10 a 15 minutos en darnos datos. La verdad que no es mucho tiempo. Entonces, vamos a tratar de ir temprano, de 8 de la mañana, más o menos hasta las 11, 11 y media, como para que el paciente tenga la tranquilidad de estar cocinando la dama de casa, recoger a su niño del jardín, de las escuelas. Entonces, pero necesitamos la colaboración de los pobladores, por favor. Y que tengan la seguridad que vamos a ser nosotros, porque muchas cosas se ven. Y eso también tiene miedo el poblador, puede dejar entrar o dar datos a cualquier persona. Pero van a ver, como digo, en la ambulancia, van a ver a nosotros, van a personas de salud.